Estamos aquí asistiendo a votar, a ejercer nuestro derecho a un voto en la casilla sección 1862. Bueno, siempre acostumbro llegar temprano, ser el primero en ejercer este derecho del voto. Llegué a las 7 de la mañana muy bien por la instalación de las casillas. Fuimos recibidos con mucha atención y se realizó el procedimiento de entregar las papeletas en donde ejercimos este derecho con mucha atención de las gentes, tanto de la institución como del personal que está representando las casillas. Desde luego, pues es muy importante que asistamos a ejercer este derecho porque con ello estamos legitimando la actividad administrativa y legislativa de quienes habrán de representarnos en las cámaras de diputado federal, diputado local, en la presidencia municipal, ayuntamientos y la gobernatura del estado. Por lo tanto, invitamos al pueblo de Zacatecas, a todos nuestros compañeros que tengan este derecho de asistir a votar para que de esta forma también nosotros podamos invitar a nuestros funcionarios para que cumplan con ese deber de servir a la sociedad. Gracias por ver el video.